Te deseo lo mejor, y que te quieran mucho, mucho más que yo Que te perdonen cada traición tras traición, algo como lo hice yo Si quieres pásame tu número y remar, explicarle paso a paso, como elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle, de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo, la forma correcta de hacerte el amor Mórrame tu número de mi iPhone, no quiero estarte marcando Tú bien sabes como soy, solo deja que tus amigas